Los anime H y la historia no suelen mezclarse porque la historia solo estorba y francamente mucha gente se limita a saltar las escenas de acción al tiro, pero cuando una historia se hace bien, ayuda a las escenas de aplicidad dándole un contexto adecuado y un propósito para que existan. Eres un chico decente y quieres ver una buena historia acompañado de lo sexy del anime H, pues entonces quédate aquí porque The Fortune te trae un top 5 anime H sin censura y que no te arrepentirás de ver. Parte 6 o parte 7, no sé, por ahí debe andar la wea. Hace rato que no traigo un top así a mi canal y lo traigo como un especial 6.000 suscriptores, porque a ustedes chicos yo sé que les encanta este género, como todo amante del anime. Bueno, sin entender mal la intro y pidiendo que se suscriban, vamos con el número 5. Empezamos el top con un anime totalmente candente llamado Angelion, que todas las cosas ocurren en la escuela. Sí, es de género escolar, pero con unos personajes que no son de esta tierra. Este anime salió el año 2004 y para su año tiene una animación muy decente, además de que tiene dos capítulos de 30 minutos cada uno. O sea, hay tiempo para todo y es por eso que la historia se desarrolla muy bien. Zeus es un dios sabio y todopoderoso que dirige el Olimpo, donde viven el resto de los dioses. Sin embargo, también es un pervertido al que le gusta filtrear con las angelitas, a espalda de su mujer Hera. Zeus tiene pensado aprovecharse del examen de promoción que tiene lugar cada tres años. Tres ángeles, Yu, Miki y Shadow Ko bajan a la tierra para realizar dicho examen. Al poco de empezar a trabajar a tiempo parcial en una floristería, las difíciles pruebas se presentan una tras otra. Zeus se encarga de cuidarlas en secreto, aunque no es cuestión de amabilidad, sino de perversión. No obstante, sus actividades no pasan desapercibidas para el inframundo. ¿Qué es lo que pasará con nuestro querido Zeus y sus angelitas? Pues ya tendrás que saberlo viendo este anime H. Realmente chicos, como les dije, tiene muy buena historia, además de la comida que es muy buena en este anime. Así que no se salten al acto al tiro. Primero véanse la historia porque sinceramente sí vale la pena. Sin más, ahora vamos con el número 4. Anime Fiction se queda con el cuarto lugar en este top. A mí, como lo han visto en los videos anteriores, sí, me encantan las lolis y casi siempre se quedan con el primer lugar. Pero es que es algo particular con Anime Fiction. A pesar de ser uno de los mejores que he visto, tiene una particularidad que puede incomodar al público. Y es que es muy fuerte. De hecho se considera como hardcore. Pero bueno, eso lo dejamos de lado. Si lo tuyo son las lolis, pues anda a disfrutar de este H, que es muy bueno. Este anime H parodia a series de anime como Dragon Ball, Sailor Moon, Evangelion y etc. Es muy buen anime, aunque la calidad de edición y creación deja mucho que desear. Pero de todas formas, si deseas ver la serie de anime en su forma más candente, estás invitado a ver estos dos capítulos que simplemente lo tienen de todo. El género de la comedia, lolicón y el hardcore se mezclan para crear esta obra de arte. Sin más chicos, ahora entramos al apoyo de los tres mejores. Así que vamos con la medalla de bronce de este corto top. La medalla de bronce se queda con el anime llamado Beijing Closet Doors. Son tres episodios que están de infarto. Hay para todo tipo de gustos, es como esos animes típicos Aren. Eso sí chicos, al igual que el anime anterior, es un anime H fuerte, que también es considerado como hardcore. Pero sé que le gustará porque como historia y escena candentes están muy buenas. En un oscuro paraje hay una mansión alejada de la civilización. Una casa en la que se lleven los más increíbles placeres. Detrás de cada una de sus puertas, una de las mujeres de la casa espera que entre un hombre. Pero esas voluptuosas mujeres tienen una tendencia hacia el dolor físico y el masoquismo que no para de hacer límites. ¿Qué hombre se negaría a dominarlas a todas y crear su apetitoso Aren privado? Pues ya tendrás que ver el anime para saber quién es el suertudo que las dominará. Hermano, sí sé que suena un poco enfermo, pero vayan a verlo, está muy bueno. Además tiene bastantes críticas positivas como uno de los H sin censura más buenos que se han creado. Ah, y por último, la animación sí está muy buena para ir de la mano con la medalla de bronce. Ahora pasemos al número 2. Segundo puesto para el anime Aiwaki Kashi no Katsu Dake, o como mierda se diga, que cuenta con un solo episodio. Pero eso basta para poder disfrutar de esta obra, un episodio que dura 30 minutos. Pero son los 30 minutos de pura acción que te encantará. Y no querrás separar los ojos de la pantalla. La historia se trata del prota Jin Amamuna, quien vive en su propia casa. Su padre se ha ido a trabajar al extranjero, así que se va a vivir en un edificio de apartamentos como encargado del mismo. Un día encuentra a uno de sus clientes haciendo el delicioso. Es por eso que la dueña del edificio dice que de hecho es una casa de citas. Todas las noches son muy ardientes en ese edificio de apartamentos. Y Ji-Hoon no es para nada tonto, se une a la fiesta. Mira sus torridas escapadas con Sumire, la dueña, Marina, la camarera, Mickey, la enfermera y otras bellezas de la casa. Que están por todas partes, todo eso tan solo en un episodio que te dejará totalmente seco. Nada cabros, de verdad si es muy buen anime que se repeta a este género obviamente. Y además es una idea innovadora y por eso me terminó gustando. Además de que la animación con la calidad de las escenas están muy bien hechas. Así que se los dejo recomendado. Ahora sin más pasamos al primer puesto y la ganadora de este top. Y bueno el anime ganador de este top es el llamado Aikian Joukan. Y adivinen de qué género es. Obviamente tenía que tener una brota loli. Además es una protagonista preciosa que es una idol. Este anime viene de la mano con una de las mejores historias que he visto en el anime de este género obviamente. Este anime no cuenta la historia de una preciosa pelirrosa que es una idol bastante famosa. Pero es lamentablemente chantajeada por su manager. Ya que este tipo tiene sus videos íntimos y privados. Y esto lo utiliza para poder utilizarla en otros planes que tienen que ver obviamente con él. Hermano típico de los animes H. Una historia un tanto repetida que es el tema del chantaje. Pero esta historia tiene su particularidad desde el episodio 1. Que ya lo sabrás cuando lo vayas a ver. Un anime H sin censura a una protagonista. Esa hermosa, esas pelirrosas que me gustan a mí. Y obviamente es una loli. Además de la historia que viene muy bien hecha con la animación que para su tiempo está muy perfecta. Todos estos temas se combinan para crear esta obra maestra llamada Aikian Joukan. Sin duda un anime que no te tienes que perder para poder disfrutar al máximo este género. Que desde el capítulo 1 te dejará totalmente loco. Porque conmigo sí lo hizo. Y bueno chicos, con este tremendo anime H damos por finalizado el video. Realmente los 5 que les mencioné están muy buenos. Y estoy segurísimo que todos los animes mencionados no tienen censura. Así que no me vengan a guardar en los comentarios con que sí tienen. Como en los videos pasados. Y eso cabros, espero lo vean y vayan a jalarse el ganso. O sea, para eso están aquí, ¿o no? Si les gustó el video me ponen a apoyar con el tipico me gusta. Comentar que les pareció top. Y obviamente suscribirse a te ganar para tener mucho más contenido así. De verdad chicos, los amo a todos los suscriptores que están viendo este video. Porque llegar a una cifra de 100.000 suscriptores no es para nada poco. Los quiero chicos. Bueno, sin nada más que decir. Y agradeciendo que hayan llegado a esta parte del video. Me despido. Y nos vemos en el próximo anime. Stay cool, bro. ¡Soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver! ¡Escenas de desnudos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!